El pasado viernes 9 de septiembre, cuatro académicos y dos académicas de la Universidad de Costa Rica fueron los candidatos de la votación que designó a las personas que representarán a las áreas de ciencias agroalimentarias, ciencias básicas y ciencias sociales en el Consejo Universitario para el periodo correspondiente del 16 de octubre del 2016 al 31 de diciembre del 2020. Con la participación de 1.570 miembros de la Asamblea Plebiscitaria de la UCR, el máster Carlos Méndez Soto, de Ciencias Agroalimentarias, el doctor Rodrigo Carbón y Méndez, de Ciencias Básicas, y la doctora Teresita Cordero Cordero, de Ciencias Sociales, fueron elegidos miembros del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. Durante la lectura de los resultados provisionales de la votación, la licenciada Carmen Cubero Venegas, presidenta del Tribunal Electoral Universitario, resaltó la excelencia en la participación de cada uno de los candidatos y candidatas en un proceso en el que privaron el respeto, los más altos valores universitarios, en una contienda marcada por la propuesta de ideas y el análisis de la realidad nacional e institucional. El padrón electoral constó de 2.282 personas, entre ellas el rector, los vicerrectores y vicerrectoras, los miembros del Consejo Universitario, los miembros titulares del Tribunal Electoral Universitario y los docentes en régimen académico que tengan al menos un cuarto de tiempo o su equivalente en horas en propiedad. También los jefes de las oficinas administrativas, los exrectores, los profesores eméritos y dos representantes por cada colegio profesional y los representantes estudiantiles en la asamblea plebiscitaria de la UCR de todas las unidades académicas. Los resultados provisionales de la elección quedarán en firme a partir de este 16 de septiembre, una vez que hayan transcurrido los tres días hábiles que estipula el Reglamento de Elecciones Universitarias para presentar apelaciones.